hola qué tal mis cracks sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal la selección mexicana el día de hoy jueves 21 de marzo se jugó la sede final de la concacaf nation league méxico derrotó contundentemente por 3 a 0 al equipo panameño que se clasificó a las finales junto eeuu recordemos que eeuu también ganó por 3 a 1 a jamaica el equipo mexicano no ha podido conquistar la concacaf nation league en sus dos ediciones previas que se ha llevado el seleccionado estadounidense por lo que ahora tendrá la obligación de levantar el único trofeo que le falta por llevar a sus vitrinas de la confederación así que este domingo habrá un partidazo por la final y el día de hoy vamos a ver cómo la prensa de panamá está realmente ardida con su equipo manifestando que no era el panamá que quería ver y realmente soñaban ganar a méxico sin más preámbulos escuchemos chucky buscaron también la bancada la suya no que no la encontraba cuando ya se reencontró a rodríguez el puma rodríguez bueno tiempo interrumpido en este partido 65 minutos panamá que lo pierde 0 por 2 cuesta arriba hay fiesta todavía la atención que viene el equipo de méxico con toda la aproximación saliendo con guillermo ochoa saliendo hasta ahora terrible lo que ha sido en defensa el equipo de panamá inseguridad completa hacia arriba mandando el balón el contraste el aterrizaje que está teniendo este equipo el golpe de realidad que está teniendo en esta oportunidad el pase largo separado atención al gol de méxico gol de méxico 0 por 3 así estén reclamando un fuera de lugar pero ahí llegó la oportunidad esto ya parece jaque mate definitivamente a jugar por el partido por el tercer lugar gol de orbelín pineda 66 minutos hasta ahora y lo digo miren hay demasiado que se está hablando en plan planidero no en plan como como pretendamos yo entiendo las dificultades que puedan tener como equipo como conjunto el equipo de panamá en la cabeza que no te funciona que más que con bola hay que jugar hermano hay que jugar hay que ponerle algo un poquito más en ese sentido la línea de la línea va saliendo el chukim jala la marca todos los goles yo creo que van por la responsabilidad de andrade a riesgo de equivocarme al riesgo de que esté tan adelantado no se trabajó o no se trabajó o en verdad el tema de lo fuera lugar los han agarrado en el peor partido en la era christiansen así de simple muchachos el peor partido en la era christiansen ahora sigue a pesar de no haber jugado mal el primer tiempo pero ya por el mismo resultado ya está haciendo estas cosas no pasaban antes esto no pasaba antes hay algo que definitivamente no está funcionando en este equipo hoy podrá funcionar mañana porque seguramente siempre haber un mañana y uno quisiera ser comedido decir que uno trata de ser mesurado sabiendo lo que hay en juego en el tema personal de muchos de los que están en en cancha en el banco pero así no jugaba panamá muchachos así no jugaba así sí sí muchas veces independiente de las circunstancias así no se jugaba o sea han pasado cosas nos concentramos tanto en el factor extracancha fuera de la cancha hasta el mismo tomás quizás lo reconocía y decía este equipo no se ha reunido tanto pero queremos revancha lo mismo decía hay revancha pero nos hemos concentrado en tantos factores y méxico dijo hoy no quiero ni que me pongan en discusión que voy a ganar y ahí van se ha ganado muy bien están ganando a la altura que me imagino la gente mexicana estaba esperando están felices de la vida porque seguramente la versión más débil más pobre que tiene el equipo de eeuu pero lo que estamos viendo de méxico que sin ser la gran cosa está despegando por todo lo alto por todo lo alto y definitivamente es algo que estamos notando en esta oportunidad nos va a faltar ya casi 20 minutos de este partido no 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 no